¡Hola! ¿Cómo están todos ustedes? Miren, hoy yo voy a enseñar una receta muy, muy versátil para ustedes, ¿sí? Entonces, en esta receta, ella sirve para usted hacer la cobertura de sus cupcakes de tartas, de pasteles, o sea, de postres. Usted puede utilizar para decoración de varias cosas, ¿sí? Es una receta que es muy económica y es muy sabrosa. Y fácil de hacer también, solamente es seguir los chips que yo voy a dar. Hoy vamos a hacer un merengue italiano sabor caramelo. Entonces, para empezar, vamos a poner en una olla acá dos tazas de azúcar refinada. Miren, las tazas que yo siempre utilizo acá son de 240 mililitros, ¿sí? Entonces, yo voy a poner dos tazas acá de azúcar refinada en la olla y voy a llevar al fuego. Vamos a mezclar a veces aquí, mirando hasta que se forme un caramelo como si fuera para hacer un pudín. Cuando llegar, así, que tener este tono dorado, pero no puede ser muy oscuro, si no se queda amargo, ¿sí? Entonces, vamos a obtener este punto dorado. Cuando llegar en este punto, ahí vamos a agregar una taza del agua, ¿sí? Vamos a agregar, mezclar un poquito, cuidado, porque acá para usted no se quemara en este momento, ¿sí? Entonces, vamos a mezclar y vamos a dejar de eritir el caramelo hasta llegar al punto que yo voy a hablar para ustedes ahorita. En cuanto estamos haciendo acá el almíbar, acá en el fuego, vamos en la batidora a poner cuatro claras de huevo o 120 gramos de claras y una pizca de la sal, ¿sí? Vamos a batir hasta llegar al punto nieve y dejar batiendo siempre sin parar, ¿sí? Ahora vamos a hablar del punto del almíbar. Eso es muy importante, ¿sí? Yo tengo acá como un aparatito que es para medir el punto del almíbar, ¿sí? Que es como aquellos de hacer burbujas de jabón, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a emergir aquí este aparatito y vamos a soplar y ahí en este punto vamos a mirar se va a hacer como burbujas de jabón, ¿sí? Vamos a hacer acá burbujas, tiene que hacer burbujas pero de almíbar, ¿sí? Entonces, vamos a hacer en este punto cuando yo miré que yo puse aquí este aparatito y se formó burbujas, ahí está en el punto del almíbar. En este momento vamos a agregar a las claras que tienen que estar punto nieve ya, ¿sí? Y en el mismo momento, así bien hirviendo. Es importante, otro chip importante es que usted no puede agregar de una sola vez. Si usted agrega de una sola vez, va a cocinar, el almíbar va a cocinar las claras y no va a dar el punto, ¿sí? Tenemos que poner así en hilo, ¿sí? Con espacio. Entonces, vamos a poner aquí de poco a poco así con la batidora siempre prendida y vamos a batir bien así para, ¿qué? Para hacer una emulsión entre las claras de huevo y el almíbar, ¿sí? Entonces, vamos a agregar toda la almíbar así y después vamos a dejar batir hasta que se quede tibio, ¿sí? Es importante que esté tibio porque cuando él está tibio es cuando llegue el punto nuestro marshmallow o nuestro merengue italiano, ¿sí? Cuando llegue a este punto, ahí llegó el momento que usted tiene que utilizarlo. Es importante que si usted va a poner en el pastel, en la tarta y todo, este es el último que usted va a hacer. El pastel tiene que estar listo y todo listo para usted hacer la aplicación de inmediato. Si yo dejo este marshmallow acá, este merengue italiano, que en Brasil hablamos marshmallow también, y acá como en reposo por dos horas, cuando yo voy a utilizarlo, él está blando. Entonces, no se puede, ¿sí? Entonces, acá yo tengo una duya número 32 en una manga pastelera. Vamos a poner acá nuestro merengue italiano y vamos a hacer la aplicación. Acá yo tengo un pedazo de pastel de postre y vamos a poner aquí. Yo tengo acá un soplador, entonces usted puede utilizar el soplador también arriba de esta cobertura, ¿sí? Para que se quede así como doradito, un poquito quemadito, se queda perfecto. Esta cobertura es muy versátil. Usted puede dejar fuera de la nevera, puede dejar en la nevera también, sin problema ninguno. El sabor se queda muy rico porque se queda con un sabor un poquito distinto que es de caramelo, ¿sí? Pero si usted no quiere hacer sabor caramelo, usted en principio de la receta, se lleva el agua y el azúcar al fuego de una sola vez. No hago el caramelo para después agregar el agua. Las cantidades son las mismas, ¿sí? Entonces, acá yo quiero mostrar para ustedes también cómo es versátil, cómo se sostiene bien la textura. Entonces, yo estoy haciendo algunos puntos con la duja acá, con el pico. Entonces, una estrella así más grande para ustedes mirar. Acá yo tengo el punto que es concha. Tengo también esto que es un espiral, ¿sí? Entonces, usted puede hacer las decoraciones de su pastel, de su postre. Es óptimo para poner en la tarta de limón. Se puede llevar a la tarta al horno para que también se sostene. Entonces, es una cobertura muy, muy versátil y muy rica, muy sabrosa. Hagan y después saquen una foto y me etiqueten en Instagram para yo mirar cuando ustedes hicieron esta receta, ¿sí? Además de eso, yo tengo aquí abajo un enlace para mi grupo exclusivo de WhatsApp. Entonces, usted puede entrar. Por ahí usted va a recibir recetas, va a recibir las novedades, los enlaces de clases exclusivas. Entonces, si usted todavía no hace parte de mi grupo de WhatsApp, clica en el enlace aquí abajo y participe, ¿sí? Espero que ustedes tengan gustado esta receta. Y si usted quiere aprender otro tipo de cobertura para sus pasteles o sus postres, me deje acá en los comentarios.